Hola, hola, hola. Bienvenidas al podcast, a The Nice Podcast, una nueva edición, que además hoy estrenamos formato con tres personas. Hola Ana, hola Alba, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, yo tengo una pregunta. ¿Cómo os conocisteis? Así, de primera. Pues en la universidad. Alba y yo estudiamos juntas arquitectura en la SAIE hace ya un montón de años y el primer curso lo hicimos juntas. De hecho, ella fue más lista que yo y lo dejó antes. Yo acabé la carrera, ella se fue a otra. Pero sí, sí, nos conocimos en la universidad y de hecho seguimos manteniendo el mismo grupo de amigas de la universidad. Ah, qué guay. Porque aquí en mi stalking habitual de antes del podcast, os he estado mirando un poco el LinkedIn, ¿no? Esas cosas y claro, decía, ostras, arquitectura, moda. Porque Alba, tú sí tienes un background de moda, pero Ana, tú has sido como un aterrizaje all in. Total. Sí, sí. ¿Cómo la liaste, Alba? Dinos. Bueno, a ver, en realidad yo creo que nosotras queríamos emprender. Queríamos iniciar una aventura juntas. Sí que es cierto que cuesta mucho, ¿no? Encontrar como un compañero de viaje para emprender un negocio. Y nosotras vivíamos juntas, aparte de estudiar juntas, compartimos grupo de amigas y en esas épocas de juventud vivíamos juntas en un piso. Y a la hora de cenar, pues bueno, siempre soñábamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Nos planteábamos muchas cosas. Hubieron muchas opciones sobre la mesa, pero sí que es verdad que quizá la que era menos loca, yo creo que ya podríamos decir, fue una que yo detecté viajando a Asia. En ese caso yo estaba trabajando para un club internacional, Inditex, y trabajaba muchísimo con proveedores asiáticos. Y en ese punto yo me daba cuenta de que se tenía que hacer algo, ¿no? De cambiar la forma de trabajar con ellos. Y bueno, yo no sé, es viaje, siempre llegaba de viaje revolucionada, ¿no? Entonces le explicaba a Ana pues lo que había visto. Y es que no, fue muy loco, o sea, no tuvimos ni un gran plan de negocio, ni una gran idea, o sea, realmente nos tiramos a la piscina, como aquel que dice, ¿no? Cogimos nuestras mochilas y nos fuimos a India. Bicoma hay dos partes, una primera fase donde no éramos plataformas sino consultoras, justamente trabajando con nuestros proveedores a India. Y empezamos así, mochila en espalda y buscando clientes. Guau, Tel, además irte a India a buscar clientes en modo, el idioma, ¿cómo os lo hicisteis? Porque no todos lo tienen muy claro lo del inglés. Al menos a mí me pasó en China, yendo a China en modo también proveedores, ¿eh? Bueno, en este caso yo recuerdo que el primer viaje al final ellos también hacían el esfuerzo, el esfuerzo de querer entenderte, ¿no? Y tú de quererles entender a ellos. Entonces no fue un problema para nosotros. Yo creo que también que ese nerviosismo y esa motivación, ¿no? De energía que no sabes de dónde sale, también a veces haces que te expreses no solo con palabras sino también con gestos y comunicando de una manera corporal. Oye, ¿cómo escogisteis el nombre? ¿Cómo escogimos el nombre? A ver. Diriría algo. Yo creo, o sea, siempre, nosotras al final somos unas apasionadas, ¿no? De la bio en general, pero especialmente de Bicom. Y en esa época era un monotema. O sea, si lo es ahora, en esa época era monotema. Entonces yo creo que compartíamos la idea con todo el mundo y todo el mundo nos, bueno, nos iba como dando como consejos. Yo creo que al final Bicom, creo recordar que vino por Cristian. Sí, creo que sí. Teníamos varios nombres encima de la mesa y era Bicom, transformar un B, el punto. Había otro nombre que era out of the box, pero con el punto fuera, luego el punto entró dentro de la B, no sé. Fue como un, puedes pensarlo mucho. Sí, es que puedes pensarlo, es que como un poco como todo. Nosotras teníamos clara la idea que era una consultoría al final de transformación, ¿no? De transformar la forma en la que se estaban produciendo los productos siempre desde una vertiente de sostenibilidad. Y con ese concepto de transformación, pues ese juego de palabras, ¿no? Bicom, y queríamos, bueno, pues Bicom el cambio, Bicom the change, y bueno. Y eso, Bicom. El ser, o sea, jugábamos con las palabras. Sí. Qué guay. Yo siempre lo pienso, oye, poner nombre a las cosas a veces es lo más difícil por un lado, pero tiene que ser lo más natural por el otro porque te tienes que sentir cómodo, tiene que ser fácil. Estos nombres largos, enrevesados, con logos súper complicados después, es un drama. O sea, no es fácil, ¿no? Sí, ahora pienso que no podríamos tener otro nombre, que es fantástico. Sí, sí. Es como cuando le pones el nombre a un bebé, ¿no? Esa cara es ese nombre, pues lo mismo con Bicom. Tal cual. Y después hay gente que dice, oye, tú tenías cara de... Oye, ¿y cuándo supiste, cómo supiste que era el momento de pivotar, de pasar de consultoría a algo más, algo diferente? Bueno, yo creo que, o sea, gracias a la consultoría, sobre todo en mi caso, ¿no? Me dio el conocimiento de la industria del textil, o sea, poder ir con Alba de la mano en esos países cada mes y medio y conocer el terreno y conocer la cadena de valor, ¿no? Desde dentro, creo que personalmente a mí me dio un conocimiento brutal. Pero sí que a la vez nos dimos cuenta que la estructura, la infraestructura que Bicom estaba creando, estaba generando, no era la misión por la que, por el cual Bicom había nacido, ¿no? Que era de transformación y de activar el cambio. Y entonces, cuando estábamos en esas salas con proveedores, con marcas, con compradores o diseñadores y tú lo intentabas explicar, ¿no?, con muchas ganas y con muchas palabras por qué un producto era más sostenible y por qué tenían, ¿no?, que comprar tantos cientos de miles de unidades de ese producto que nosotros con cariño traíamos de la India, en este caso, no lo entendían y no podían entender el por qué un producto era más o menos sostenible. Y lo mismo pasaba con los consumidores finales. A veces nuestros amigos nos preguntaban, ¿pero esto es sostenible? Y fue cuando con Alba decidimos que por qué no podíamos tangibilizar la sostenibilidad de esos productos, por qué no podíamos ayudar a profesionales y a consumidores a explicar qué hay detrás de un sello, qué hay detrás de una decisión de compra de un material u otro, qué hay detrás de hacer el transporte de una manera u de otra, ¿no? Y fue cuando hicimos la transición, dejamos de facturar esas grandes empresas, nos quedamos a Alba y yo dos horas otra vez estudiando metodología a saco. Siempre digo que no está homologado, pero Alba hizo una tesis doctoral sobre impactos ambientales en tiempo récord. Y ahí hicimos la pivotación y empezamos a vender a marcas el por qué esos productos eran más o menos sostenibles. Y muy contentas de haber hecho este cambio porque ahora sí que nos representa la misión y la visión que Bicom tiene en querer formar parte de una transformación de manera activa en la industria del textil. ¿Cómo fue esa tesis doctoral, Alba? Cuéntanos. Porque es que, claro, yo que ya os conozco y demás, tengo ocho millones de preguntas. O sea, no me imagino el momento de, vale, no, sabemos lo que queremos. ¿Cómo? Bueno, para mí fue una gran oportunidad. O sea, al final poder parar, ¿no? Y dedicarte a investigar eso que es lo que realmente crees, ¿no? Es apostar por un cambio. Yo creo que al final la moda es una industria que emociona, pero que hace mucho daño, ¿no? Es una industria de claros y sombras. Entonces, intentar clarificar, ¿no? Y darle la más luz a esa industria a través de datos, para mí era, bueno, es que era una gran oportunidad. Y yo me lo tomé como un reto, como un reto personal, básicamente de construir todo eso que había aprendido y construirlo a través de una metodología de impacto. Fue una gran época, la verdad. O sea, también como siempre. O sea, yo creo que tampoco éramos muy conscientes de ese momento de pivotar. Tampoco creo que fuéramos conscientes de lo que estábamos, que lo que estábamos empezando a construir era un SaaS. O sea, nosotras teníamos experiencia en el sector de textil, de moda, de negocio. Y luego Ana con una gran experiencia en el sector startup, porque ella es arquitecta, pero ha estado en una startup de éxito de la que aprendió muchísimo, ¿no? Entonces, no teníamos un gran conocimiento de un producto digital. Y estábamos empezando a crear un producto digital sin saberlo. Entonces, bueno, fue una época también de, al final, de trabajar desde la intuición un poco en esos primeros meses. Sí, porque sin querer, cuando entras en trabajar grandes empresas, en DTEX, en IA, grandes proveedores, entras en una velocidad, en una rueda, que es que no puedes salir de ahí. O sea, es como que es un vicio vicioso, ¿no? O sea, es un círculo vicioso. Entonces, bueno, costó, pero yo creo que acertamos en hacer el cambio. Es que Ana, yo creo que fue como un oxígeno. O sea, nos reoxigenó. O sea, fue como un momento de, estamos en el camino, ¿no? Y tenemos tiempo. Qué guay. Oye, y dentro de ese momento de estudiar el cómo, claro, al fin y al cabo, hay muchas partes de las sombras de la moda que son cosas extremadamente técnicas. O sea, yo cuando, digamos que vuestra demo, creo que me la he visto 80 veces, porque hay palabras que os juro que sigo escribiendo y las tengo escritas, como por ejemplo, el abiotic depression o eutrophication, ¿cómo te metes en todo esto? Y realmente lo bajas, ¿no? Un poco de, porque es algo muy, muy químico, muy técnico, pero tienes que conseguir bajarlo para que la gente lo entienda. Claro, lo que pasa que al ver la industria desde la industria, desde el terreno, sabes ponerle, sabes qué significa, porque lo has visto con tus ojos, ¿no? O sea, la eutrophización, tú has visto el impacto que tiene, ¿no? Pues los residuos químicos en el agua. Entonces, al tú verlo tantas veces, porque es una cosa que tú lo ves cuando vas a proveedor, pues luego te es más fácil, ¿no?, de ponerle nombre. Sí que es cierto que también te tiene que apasionar. O sea, a mí realmente, a mí me apasiona, ¿no? Toda la teoría de la sostenibilidad, la medición de impacto. Y luego también es cierto que, no en esa época, pero ahora sí que tenemos un equipo de sostenibilidad que es, bueno, que básicamente es muy fuerte, ¿no?, en toda la parte de medición de impacto. Entonces, aprendemos todos los unos a los otros. Quien no sabe de industria, sabe de sostenibilidad. Quien no sabe de sostenibilidad, sabe de industria. Entonces, un poco vamos complementándonos los unos a los otros. Eso está genial. Porque os encontráis con muchas marcas que no tienen ni idea de todo esto, que están como en la parte más naís. ¿O todo el mundo es bastante consciente? No, no. Yo creo que hay muchas marcas que no tienen ni idea, pero sí que tenemos la sensación de que cada vez quieren saber más. O sea, yo creo que partimos de que hemos estado décadas haciendo las cosas en esa industria, al menos con los ojos cerrados, si ya no se iba bien y a todos les iba bien su vida. Creo que estamos en un periodo y en una transición donde realmente sí que se valora el querer saber más. Y lo que antes te podía sonar a chino, ¿no?, o de hecho, o sea, simplemente, o sea, no saber qué es un análisis de ciclo de vida, o más básico todavía, ¿no?, trazabilidad. O sea, hace unos años nadie hablaba de trazabilidad. Ahora sí que te das cuenta de que cada vez hay más interés si quieren saber más y te preguntan por recursos, si te ven artículos donde pueden complementar esta información. y creo que es de agradecer porque significa que el conocimiento tiene valor, ¿no? O sea, que por fin estamos viendo como la pasan, que usan vuestra herramienta y o toda la parte de la sostenibilidad, el concepto en sí, más como para mejorar o para que afecte realmente a su cadena de suministro, que no se quede simplemente en una parte muy marketiniana y muy bonita y muy... Bueno, hay de todo, ¿eh?, también. Yo creo que también hay marcas de que también les va muy bien la parte de marketiniana y se quedan en una parte superficial, pero que está nuestro reto como profesionales, ¿no?, de retarlos y de darles herramientas y recursos para que cualquier persona de su equipo, si quiere saber más, que tenga acceso a materia de calidad. Sí, además que hay una serie de directrices por parte de la Unión Europea contra el greenwashing, o sea, de hecho, ahora se están poniendo muy serios en cuanto a qué tienen que comunicar las marcas y cómo lo tienen que hacer. Muchas de ellas no lo hacen tampoco con malintención, ¿eh? Partimos de una base de desconocimiento en la mayoría de casos. Entonces, bueno, es un poco la misión de Bicom, ¿no?, acompañarles en todo este proceso, no ofrecerles solamente los datos, sino, bueno, juntos, ¿no?, pensar cuál es la mejor manera de explicar ese impacto a su consumidor final. Sí, porque dentro de la parte de desconocimiento es como muy real, ¿no?, además, porque dentro hay grandes corporaciones, dentro de empresas más pequeñas, que te sientas al lado del de ventas, tienes delante al CEO y en la esquina de allá tienes al de facturación, que pobre normalmente siempre está en una esquinita. ¿Verdad? Pero sí que es verdad que en grandes empresas... ¿Verdad? No sé por qué. No, pero en grandes empresas hay mucho... No hay comunicación entre marketing y producto. De hecho, dentro del departamento de producto tienes diseño que habla un idioma dentro de la empresa, compras, que es otro, logística, que es completamente diferente. Entonces, claro, es un reto, ¿no?, también a nivel interno, cómo hacer que todos vayan un poco por el mismo canal. Sí, de hecho, nos pasa, ¿eh?, nos pasa comunicaciones que pensamos que está llegando de manera transversal a toda la empresa y vemos que, pues, va a un departamento. Es uno de los retos también. Y también, al final, saber hablar el lenguaje de cada uno de esos departamentos, ¿no?, porque el departamento de supply quiere unas cosas, el de producto quiere otras, el de marketing quiere otras. Entonces, claro, hemos de saber ofrecerles, ¿no?, y cómo explotar esos datos para cada uno de ellos. Y, bueno, también es cierto que al final de nuestro trabajo especializarnos cada vez más en ofrecer esas soluciones para cada uno de esos departamentos. Sí, porque, desde luego, la moda yo creo que es una de las industrias que tiene más pasos entre que nace la idea y que realmente lo usas, ¿no?, como consumidor final. Es muy larga y muy deslocalizada. De hecho, con Alba siempre tenemos un sueño de que nos encantaría hacer un vídeo solo con las manos por los que pasa una camiseta, nada, una camiseta de esas sencillas, ¿eh?, desde la flor del algodón hasta que te llega a la tienda. Son un montón de manos. Bueno, a mí ya se me acaba de ocurrir una cosa. O sea, podríamos hacer algo, en serio os lo digo, porque, bueno, justo en el anterior podcast estuvimos hablando con Santi y yo creo que por ahí podríamos tirar algo. Pues mira, Santi, también es cliente nuestro. También está teniendo acceso a esos datos que les proporcionamos. Oye, pues, ¿ves? Cada podcast acaba con una idea loca. Al final no tengo meses en el año. Oye, y la parte de empresa, aparte de que ahora con todas las normativas europeas y demás todos van a tener que ponerse un poco las pilas, ¿no? ¿Qué pasa con el consumidor final? Porque, claro, aquí hay para gustos colores se puede ser más o menos polite, pero al fin y al cabo yo creo que ahora me van a odiar muchos, pero el mayor greenwashing que hay es el que hacemos como consumidores. Sí. Porque, hola, soy generación, yo no soy generación Z, ya me gustaría, pero la generación Z tiene este moto de sostenibilidad, de que están súper concienciados y que en una parte lo están, pero son los que más compran en shame. Claro. Hola. A ver, yo creo que partimos de una base de hipocresía, ¿no? Que es que, bueno, no predicas con lo que piensas o básicamente es que directamente no lo piensas, ¿no? Entonces sí que es cierto que es un punto muy complejo, ¿no? Porque al final las marcas tienen que invertir en sostenibilidad. En un principio parecía que había un acompañamiento por parte del consumidor, pero a pie de calle esta no es la realidad de lo que está pasando. Y es una realidad. Entonces yo creo que aquí hay un tema de otra vez de conocimiento. Yo realmente me cuestiono si ese consumidor que aboca hacia la sostenibilidad pero sigue comprando en shame, si realmente es consciente del impacto social y ambiental o del número de manos que hay detrás de cada uno de los productos, ¿no? Yo siempre lo digo, la gente se piensa que los productos aparecen de las estanterías por arte de magia. Si le preguntamos a cualquier persona de pie de calle cuál es el proceso asociado a cada uno de esos productos es que no te sabrá decir ni el 10%. Entonces hay un tema importante de desconocimiento y luego de hipocresía. Y hemos de empezar a alzar la voz también al respecto. O sea, la sociedad es muy hipócrita hacia el consumo irresponsable. No tenemos un consumo responsable a día de hoy. Entonces dejémonos de llenarnos la boca de algo que no somos al final. O esas personas, ¿no? Que se compran un producto pensando que es muy sostenible o que puede serlo, ¿eh? Pero que quieren que les llegue a casa en Amazon en dos horas o luego, ¿no? Compran cinco para devolver cuatro. Es igual de hipócrita. Sí, sí. O se van al mercado y se compran un huevo frito dentro de un cacho plástico. ¡Qué asco! Eso me está volando la cabeza. Lo que merezco es que se acaba. Se acaba la humanidad, nos vamos a la... Y ya. No. No, no. No tiene ningún tipo de sentido. No. Pero bueno, seguiremos luchando. Yo quiero pensar de que no estamos solas en este camino. que necesitamos crear sinergias, buscar nuevas maneras de consumir, de producir, de hacer negocio, de comunicarnos, de alzar la voz, como sea, pero creo que ahí estamos en proceso de cambio. Sí, porque es muy interesante que de hecho era una de las preguntas que me había planteado y que ya he estado planteando también no siempre en podcast, ¿no? También en charlas o en cosas que vas viendo, ¿no? De que hay este debate un poco de si el tema de la sostenibilidad tiene que venir desde las marcas o tiene que venir desde una exigencia del consumidor, pero es que justo ahora mismo como que me ha bajado un poco la iluminación y creo que tiene que ser desde la marca porque el consumidor precisamente por... Quizás no tiene tanto acceso al conocimiento o a saber el qué. Yo es que con el tema de Shane, bromas aparte, hace un par de semanas tuve una conversación con una amiga que me decía mira qué chulo y tal. Digo, ostras, ¿dónde lo has comprado en Shane? Y yo, ¿qué haces comprando en Shane? Por Dios. Perdón, señores de Shane, si me están ahí despillando. No os quiero, es lo que hay. Yo, de mi entorno, nadie se atreve a decirme que ha comprado algo en Shane, tengo que decirte. No, no. Aún así hemos de decir que no tenemos que tener prejuicio respecto a las marcas, porque hay marcas que parecen muy locales y ojo con las marcas locales y hay marcas que parece que lo hacen muy mal y tiene una política y un código de conducta hacia sus proveedores muy marcados. O sea, yo hacia el prejuicio intentaría no estigmatizar porque es... A ver, yo siempre hago la broma de Shane porque, bueno, al fin y al cabo es un modelo de negocio que es muy complicado hacer sostenible por la velocidad a la que va. A ver, Shane es lo que es, o sea, es un ABC, pero que no se puede extrapolar a todos, yo creo. Bueno, de hecho, yo cuando... Una de mis últimas experiencias en moda, en parte vendiendo, porque tengo un pasado oscuro comercial, bueno, oscuro no, que mola. Claro, fabricábamos bañadores, la tela, les daba igual de dónde venía, en muchos casos les daba igual si llevaba los test hechos o no, puedo decirlo libremente porque la empresa quebró. Por esas cosas de la vida, ¿no? Casualidades. Y entonces, era alucinante el hecho de cuánto desconocimiento dentro de una empresa relativamente pequeña había del proceso, ¿no? El cliente no tenía ni idea de dónde venían los materiales que te estaba comprando, compras no tenía ni idea a veces de si los test estaban hechos o no, diseño, desde luego, no tenía ni idea absoluta. ¡Uh! En vuestra experiencia, ¿cuál es el departamento que se preocupa más por la sostenibilidad dentro de una empresa medio, medio grande? Bueno, yo creo que los perfiles que forman parte, que ya tenían un departamento propio de innovación o de sostenibilidad, eso sí, y si son más pequeñitas y no lo tienen, quizá la persona de supply o diría que más que los diseñadores en nuestro caso, pero depende mucho del tamaño de compañía, yo creo que cuando hablamos de compañías grandes ya es otro tema. Es muy variable, de todas formas sí que hemos identificado que el número de departamentos de innovación y de perfiles especializados en innovación y sostenibilidad va en aumento y eso para mí es de mejor manera porque ya hay gente formada dentro de las empresas que trabaja para eso y eso es el primer paso básicamente. Sí, sobre todo lo notamos con marcas más internacionales, todo lo que es norte de Europa tienen preguntas muchísimo más técnicas, les importa un montón la metodología o todas las estimaciones que podamos hacer, te das cuenta que su grado, su conocimiento tanto a nivel sostenibilidad como incluso el propio supply chain es bastante elevado. Sí, sí, a pesar de que, bueno, que es una industria muy deslocalizada y un poco oscura. Sí, porque ¿cuál creéis que es la barrera principal para que la sostenibilidad realmente sea un hecho? Que ya no sea un queremos llegar a o estamos estudiando o tener que poner normas para, o sea, para que sea algo común en todo lo que es la industria. A ver, yo creo que hay dos puntos claves. El primero es conocer qué es lo que se ha de hacer y para eso es de conocer a tu cadena de suministro. Es la primera base, Lo que hablábamos, saber trazar a todos tus proveedores. Y el segundo es esa barrera en cuanto a la inversión. Es decir, ahora las empresas, los proveedores han de hacer grandes inversiones para transformar sus modelos de producción y toda la inversión necesita luego un retorno. Entonces, también como hay esa incertidumbre de qué pasa con el consumidor, hacia dónde va la ley, porque hay muchas directrices, hay muchos proyectos de ley, pero realmente a día de hoy hablamos de la ley de residuos, suelos contaminados, greenwashing y poco más. Entonces, cómo va a materializarse todas esas ideas que parece que volan a nuestro alrededor. Entonces, hay una capa de incertidumbre que cuesta que las empresas y proveedores activen inversiones hacia la sostenibilidad. Sí, a mí me gustaría pensar que igual que ahora en nuestro caso, tanto Alba como yo, empresarias, hemos montado nuestra compañía y no hacemos ningún tipo de pago en B, o sea, todo es a través de transferencias, o sea, todo tenemos la contabilidad muy marcada y muy ordenada, que hace unos años los negocios no se hacían de esta manera. Quiero pensar que en unos años la sostenibilidad será igual de importante y será igual de imprescindible la transparencia en tus acciones para poder consolidarte como compañía. Entonces, me gustaría pensar esto. Ojalá. Ojalá. De cara al consumidor final, ¿creéis que el precio influye o ejerce como barrera de cara a que como usuarios finales realmente aboguemos más por otro tipo de consumo? No, aquí hay dos cosas. Primero, que es caro y que es barato. O sea, yo creo que estamos muy mal acostumbrados a los precios que hemos tenido en los últimos años con el tema del fast fashion. Luego, entender que a nivel social hay muchas burbujas y hay quizá muchas personas de las que nos estén escuchando pueden estar o no de acuerdo con esto. Obviamente, si eres una madre de familia con tres, cuatro hijos, con dos, que no llegas a final de mes, entiendo que puedas ir a comprar según qué productos por precio. Pero hay muchas otras personas que el precio no debería de ser un problema. Y creo que poco a poco tenemos que tener la capacidad de somos lo que comemos pero también lo que vestimos. Al final, la ropa pasa un montón de horas en contacto con nuestra piel. Tendríamos que ser más exigentes con el tipo de producto que queremos llevar. Esta es mi opinión, pero sin dejar de lado el que hay muchos tipos de personas y economías familiares. Pero creo que no tendría que ser una excusa en precio. Sí, es como desde el lado también más como feito, digamos. La típica frase de, bueno, como vale 5 euros, si me lo pongo cuatro veces y me vale, pues ya está. Ostras, ese tipo de consumo es muy chungo. No haríamos eso con lo que comemos. Es que más allá del precio y de la realidad que tengamos, hay una cultura de sobreconsumo muy reigada en nosotros. O sea, vivimos en una sociedad consumista de por sí. Entonces, básicamente es como una vía de escape, ¿no? Salgo a la calle para comprar algo. O sea, es una necesidad que tenemos en nuestras vidas y yo creo que lo que hemos de hacer es romper, ¿no?, con esa cultura de sobreconsumo. Uno de los grandes problemas que tiene la moda es el sobreconsumo. Si reduciéramos el consumo, las tasas de consumo drásticamente, no tendríamos muchos problemas que estamos planteando a día de hoy, no es un tema también de sostenibilidad. O sea, quizá no nos tendríamos que inventar las grandes historias con materiales innovadores, con sistemas de reciclaje utópicos imposibles. Quizá lo único que tenemos que hacer es reducir el consumo. Sí, sí. Hay un cambio, creo, de mentalidad que hemos de trabajarnos nosotros individualmente. Sí, porque al fin y al cabo si tú apuestas por la calidad antes que por la cantidad, el precio ya no es un problema a ninguna escala porque no hace falta tener 15 pantalones. No. Con que tengas tres, ponle cuatro, ya tiras de sobra. Sí, y también devolverle ese valor, ¿no?, a la moda, ese valor que tenían nuestras abuelas con una camisa, ¿no?, que te ponías la camisa y te la habías puesto muchas veces y seguía estando impecable y además es que te gustaba, ¿no?, por todo lo que habías vivido con la camisa, ¿no? Entonces yo creo que hemos de romper un poco ese valor que damos a los productos que tenemos en casa al final. Sí, sí. Cuidar, mimar, restaurar, recuperar, o sea, al final es hacerte los tuyos. Si tengo ropa que tiene 15, 20 años y la gente te me dice, ay, tía, es que siempre llevas lo mismo. Digo, ya, tío, pero es que me mola. Es como, ¿por qué la voy a cambiar si no está rota? Sí, total. Que al fin y al cabo comprando calidad también compramos durabilidad, aparte de todos los beneficios de cara a nuestra piel, ¿eh? Que ojo, es que es también lo que comentabas, ¿no, Ana? Que es muy, que lo tomamos muy a la ligera, lo de la ropa, la composición, quizás tampoco porque desde la parte de consumidores no somos tan conscientes de qué es lo que implica, ¿no? Más allá de, ah, bueno, me molesta un poco, bien. Sí, sí. Oye, ¿y cuál es el momento que recordáis con más cariño de todo este proceso desde ir con la mochila india a ver proveedores, a pivotar? Yo es que muchos, yo es que me cuesta, ¿no? Es que aparte es complejo, ¿no? Porque cuando ya vienes de una relación muy fuerte, ¿no? A nivel de amistad y luego al final han sido, o no están siendo, ahora ya, llevamos ocho años, no sé, Ana, yo creo, juntas, ¿no? Con Bicom. Claro, todo lleva, y la de muchas cosas es que me cuesta mucho quedarme con momentos. A ver, yo recuerdo con especial cariño el primer viaje que no teníamos un duro, o sea, ni un duro literal y estábamos en la habitación contando todas las moneditas que teníamos, ¿no? Para acabar ese viaje, ¿no? Y claro, te lo planteabas totalmente desde la inconsciencia, o sea, desde una aventura y desde estar como con una amiga, ¿no? Y esa es una de las cosas yo creo que bonitas que tiene emprender, si tienes la suerte de emprender con una amiga y entenderte con ella, porque puede no ser el caso, ¿no? Y sí, de hecho, hay veces que me pasa, ¿no? O sea, ahora, cuando viajamos por trabajo o lo que sea, que a veces por logística, ¿no? De tu casa o de la familia, dices, ostras, ahora me tengo que ir dos días, ¿no? Y mi pareja siempre me lo dice y me dice, a ver, ¿de qué te quejas si te vas con tu amiga de viaje en realidad, ¿no? Entonces, se generan muchos momentos. O sea, verán a cuál. Hay un montón, no, yo tengo, o sea, hay uno especial que sí que tengo muchísimo cariño, que fue parte de la transición, o sea, tengo dos así como muy especiales. Uno es en India, es el día que nos tomamos una botella de vino entera y arreglamos el mundo entero en Mumbai y es como un momento que recuerdo con mucho cariño por todo lo que conllevó, ¿no? O sea, forma parte, yo creo que, de la primera transición y luego estuvimos una semana en Menorca donde hicimos prácticamente todo el cambio de negocio. O sea, fue cuando, bueno, Alba estaba ahí haciendo, o sea, pasando el verano y yo me fui una semana entera y estuvimos es que literalmente encerradas planteando el nuevo Bicom para aplicar en un concurso. Entonces, fue como, nada, cuatro o cinco días súper intensos, pero que fue el cambio del todo y esos días los recuerdo con mucho cariño, pasando mucho calor, o sea, nada que ver como ahora, o sea, más tirantes, verano, verano, verano alto y ese recuerdo también lo recuerdo como el volver a decir, lo hemos hecho bien, o sea, realmente es donde, es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Entonces, creo que son como dos puntos que lo recuerdo con mucho cariño. Joaquín Guay, pues les he cogido cariño yo también, ¿vale? ¿Has visto? No, porque además es, muchas veces hay como esta falsa o no sé, cuando estás desde fuera de un proyecto, ¿no? En cualquiera, tú dices, ah, mira, qué suerte han tenido o, ah, bueno, es que seguro que ya tenían algo, pero cuando, cuanto más hablas con gente te das cuenta que al fin y al cabo todos hemos pasado por ese momento de, sí, ay, no, y si cambiamos, ah, no, espera un momento, aquí vamos, aquí es un proyecto que va creciendo, no es, acabas viendo siempre el proyecto final, ¿no? Cómo es el final, porque es al final el que se da más a conocer y demás, pero todo ese viaje es lo que lo hace, como es, ¿no? Que no se vienen dadas las cosas cuando emprendes, básicamente. Y que no podríamos estar donde estamos y que las marcas confiaran en, o sea, para nosotros es un orgullo que las marcas confíen en nuestra metodología, obviamente creemos en ella porque es sólida y es, 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 es muy potente, ¿no? Pero es un honor que crean en eso, pero es que no podríamos estar donde estamos sin antes no haber pasado por todos los, no te diría errores, pero sí aprendizajes que hemos tenido en el, en el camino, esto te hace ser como muy consciente, ¿no? Y muy presente en, en el momento donde estamos el por qué estamos y hacia dónde queremos ir, que es, que Bicom se convierta en la herramienta líder en el sector para que cualquier tipo de marca, grande, pequeña, mediana, segunda mano, tengan acceso a datos reales. Segunda mano, guau, acabas de abrirme un melón porque la trazabilidad de la segunda mano, claro, depende, si eres tu propia marca que gestionas tu segunda mano, tienes según qué accesos, pero cuando eres un third party, un, esto se merece un segundo podcast, yo creo. Tal cual, ¿eh? Un brainstorming, un podcast brainstorming. Me gusta, a mí me gusta. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, ¿y cómo definiríais Bicom en una frase para que entendiera hasta mi abuela? Yo creo que es la pregunta más difícil del podcast. Sí, la más difícil. Y de hecho, se me acaba de ocurrir, lo siento. Pues yo creo que le puedes decir a tu abuela que somos una plataforma digital para que cualquier empresa del textil pueda garantizar que su cadena de suministros es honesta y transparente con su consumidor final. No sé si es muy larga. No, a ver, he hecho una frase. Podría haber dicho tres palabras y habría sido más jodido, pero una frase también. Es una frase buena. Le paso el reto de las tres palabras a Alba. Plataforma digital sostenibilidad. Sí, sí. No sé dónde es la plataforma digital sostenibilidad. Cuesta, cuesta. Cuesta, de describir lo que es Bicom porque estamos empezando. O sea, aunque la sostenibilidad bueno, ha pegado un cambio en cuestión de cinco años ha sido un cambio exponencial, sí que es verdad que todavía hablamos un lenguaje muy desconocido. Entonces cuesta. Y el típico ejercicio de cómo se lo explicarías a tu abuela, dices, pues no lo sé todavía, pero bueno, yo creo que Anala ha solucionado muy bien. Sí, yo es que claro, tú imagínate, ay, perdona, perdona, no, no, Alba tiene dos hijos, pero el mayor tiene ya cinco años casi, tú imagínate qué hace tu mamá, ¿cómo lo explica? Es que esto me pasa, porque mi pareja es arquitecto y él sabe que su padre hace casas. Claro, su madre ¿qué hace? Pues lo intenta, intenta muchas cosas, mi madre intenta muchas cosas. Sí, sí, ¿qué hace tu madre? Sí, ¿sirve de consuelo? Lo mío, a ver, es marketing digital, bueno, sí que es verdad que hago muchas cosas, ¿no? Pero mi padre constantemente es, bueno niña, yo como realmente no sé de qué trabajas, no sé qué es lo que haces y es como, muy bien papá, ya. Sí, ya sí. Voy a tener que hacer mi ejercicio de una frase, pero no sé si va a colar con él, es duro. Es duro. Vale, chicas, pues ya entramos en la fase final del podcast, hay unas preguntas que le hacemos a todos los que pasan por aquí y hoy vamos a tener pues doble respuesta, cosa que me encanta y el primero es, ¿cuál es vuestro momento preferido en la historia de la moda? Puede ser un momento, un algo relacionado con lo que hacéis, algo de become, puede ser lo que sea, que Coco Chanel dijera algo, ¿vale? Me lo invento, lo que sea. Yo sigo esperando que vuelvan los pantalones pata de elefante, ese será mi momento. Vale. A ver, yo te diría, yo te diría que, o sea, no a nivel momento, pero a nivel época, para mí, la época de los 90, ¿no? Cuando todo, ¿no? Cogía como una envergadura como tan de, de aspiración, que creo que es una cosa también buena, ¿no? De la moda, o sea, la moda también nos hace como soñar con sus oscuros también dentro de ese concepto, pero yo creo que fue una gran época, o sea, los 90, ¿no? Con todo lo que había, toda la movida, todo, no sé, a mí es una época que yo personalmente, tanto a nivel de estilo, ¿no? Como a nivel de lo que implicó los 90 en la moda, me quedaría como con esa década, más que con un momento. Yo os diría que, así como a nivel de estilos, puedes pasar por diferentes estilos, y la moda sí me gusta, pero tampoco me considero una fanática, pero sí que os diría que relacionado con la moda, para mí el mejor momento fue cuando cuando mis padres me dejaban ir por primera vez, ¿no? O sea, yo, mi familia ya estaba de él, la primera vez que fui a Barcelona con mis amigas solas en tren para poder ir a comprar ropa, o sea, para mí ese momento fue como nos fuimos a Portal del Ángel y era un momento que no sabíamos dónde íbamos, salíamos de los ferrocarriles y en frente, ¿y dónde vamos? Ese momento para mí fue bastante épico, creo que no compramos nada, pero sabía que podía comprarme lo que quisiera con mis amigas y me gustó mucho, ese momento lo recuerdo como bastante guay. Fue momentazo, sí, apoyo a la emoción, y yo me acuerdo de ir directo al camello y entonces porque era muy skater, pantalones anchos, dragas hasta aquí arriba para que se viera la goma. Sostenibilidad cero, cero patatero, pero muchas ganas de pisar las calles del vecino de mis padres. Hemos aprendido. ¿Cuál es vuestra prenda preferida? Puede ser también accesorio, se valen zapatos. Mi prenda preferida, yo te diría combo tejano camiseta blanca, o sea, ya sé que es un clásico, pero es que para mí es con lo que casi siempre voy. Y sí que creo que un zapato levanta cualquier cosa, o sea, yo soy mucho de zapatos y sí que es cierto que puedes ir como muy normal y te pones un zapato y de repente cambia. Yo, depende de la época del año. En invierno hay un jersey que hace mil, de hecho me lo recuerdo Alba hace como siete años, que es el jersey, más caliente que tengo, que para mí es clave, es para estar en casa que me encanta y luego en verano un vestido de tirantes que te salva de cualquier ocasión. Y sí. ¿Qué libro recomendaríais? ¿Algo que os estéis leyendo? ¿Algún clásico? ¿O algo que para vosotras es un clásico? Un libro. Es que somos muy frikis de leer por aquí y entonces nos gusta tener inspiración. Yo ahora me estoy leyendo la voz del niño como etiquetita de madre que tengo que lo llevo leyendo hace muchos meses que tengo que decir y el tema de la lectura ahora no está muy a mi día a día y me está gustando mucho porque habla de la fase de los niños y como cuatro etapas por las que hemos de pasar para tener una relación positiva con el niño y lo que me parece súper interesante es que es una forma de vida del concepto como de disciplina positiva como tú también lo puedes aplicar a ti mismo. Así que cualquier persona que sea padre se lo recomiendo mucho porque es inspirador la verdad. Yo en este caso recomendación así un libro que hace mucho que me lo leí pero que sigo aplicando en mi día a día en muchas ocasiones es El secreto que es un libro que bueno te ayuda a ser muy consciente del momento y habla de la ley de la atracción donde todo lo que tú piensas de verdad pues dicen que lo atraes y esa capacidad de poder cambiar de frecuencia pues es un libro que intento aplicar mucho en mi día a día y si no así a nivel novelas me fasciné con una triología de las siete hermanas que son así más romanticonas que para pasar el tiempo siempre están bien pero si tengo que recomendar alguno recomendaría El secreto. Ese me lo apunto es que no tengo hijos entonces lo de los peques tengo un gato pero y ya es casi la última es la penúltima lo prometo de verdad ahora sí tenéis una quote una frase que digáis mucho o una coletilla o una frase estas así como muy aspiracionales o no tanto que os guste o con la que os identifiquéis Yo como quote así como establecida pero sí que tengo una frase que la aplico en mi día a día y es que al final las grandes decisiones o los grandes hitos no vienen de grandes de grandes soluciones sino que vienen de las pequeñas decisiones que vas tomando en tu día a día entonces yo creo mucho esos pequeños detalles y esos no sé estos pequeños caminos que vas surgiendo sin sin darte cuenta y de repente te llevan al punto donde estás Yo siempre tenía tenía una parte aparte bueno la que acaba de decir Alba yo también la comparto mucho de hecho me acuerdo que incluso tu padre un día nos lo dijo y la recuerdo con mucho cariño yo siempre tenía tenía una de pensar en grande y decir a todo que sí luego filtrar y es algo que también aplico el realmente pensar en grande y y a todo sí o sea todo puede pasar pero creo que ahora me quedo con el el seguir tu intuición o sea sea lo que sea hay algo siempre tienes algo aquí que es sígalo esa cosita de dentro que te dicen no igual no dale dale aunque sea muy loco go total oye y a quien nos gustaría ver en el podcast porque que sepáis que estrenamos año con vosotras ay mira que bien 2023 a tope a quien nos gustaría invitar bueno a mi me gustó mucho que hicisteis con coro pero claro no la podéis no 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 puede repetir otra vez te digo que yo con coro haría 40 pero el próximo lo quiero con calma nos sentamos con nuestra botellita de agua pues a ver a quien a quien queremos invitar Alba se te ocurre alguien se me ocurre alguien bueno a título a marca bueno es que tenemos algunos compañeros de vida de Bicom bastante bastante personajillos que les guardamos mucho cariño por ejemplo Pepe Barbuño de Zinkimu creo que te daría te daría mucha te daría mucha alegría el podcast por ejemplo fichado entonces a los bueno fichado todo genial vale pues muchísimas gracias ha sido un placer la verdad es que me apunto lo del segundo podcast para que pasa con la la segunda vida de la ropa no ahí se podría hacer mis ideas locas dejad de hablar voy a dejar de hablar porque si no ya me lío para toda la temporada ya muchísimas gracias ha sido un placer y nada seguimos haciendo cositas genial gracias 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 gracias